A la presentación de esta propuesta para el establecimiento legal de objetivos de reducción del uso de pesticidas en España, una propuesta con la que lo que buscamos es proteger la salud humana, la naturaleza y el futuro de la agricultura. Estamos impulsando esta iniciativa que consideramos necesaria, por un lado, la Fundación VivoSano y, por otro, el Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental. En la Fundación VivoSano sabéis que nos enfocamos en la salud fundamentalmente desde un punto de vista amplio y tenemos en cuenta la repercusión que tienen el medioambiente y los tóxicos ambientales en la salud. Hablamos siempre de lugares sanos y, con ese motivo, hemos hecho jornadas, charlas, congresos, cursos a todos los niveles. El Fondo para la Defensa de la Salud Ambiental, FODESAM, lleva muchos años trabajando para proteger el medioambiente, la biodiversidad y la salud humana, poniendo el foco en la prevención, no tanto en el tratamiento o en la paliación de los efectos, sino en la prevención, como sería el caso, produciéndose una reducción de la cantidad de pesticidas que se usan en nuestro país. Esta iniciativa se marca dentro de una jornada, se llama la Semana sin pesticidas, es una iniciativa anual que organiza una entidad francesa, que es Generación Futur. Se lleva realizando desde hace nueve años y VivoSano la lleva impulsando desde hace tres en España. Para que os hagáis una idea, el año pasado hubo más de 600 organizaciones participantes y este año hay 27 países de cuatro continentes con más de mil eventos en todo el mundo. Dentro de estas Semanas sin pesticidas, como os decía, tenemos distintas iniciativas a nivel nacional, de todo tipo, y la más importante es la presentación de esta petición política, que viene refrendada no solamente por nosotros, sino por entidades, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Para hacernos una idea de la preocupación que despierta el uso de pesticidas y de los apoyos que hemos conseguido en una rápida ronda buscando personas con el mismo punto de vista, tenemos a nivel europeo dos instituciones importantes. Una es PanEurope. PanEurope es la Pesticized Action Network, la organización más grande que aglutina a entidades relacionadas con la utilización de pesticidas y que buscan disminuir ese impacto en salud y en medio ambiente. En concreto, PanEurope tiene 32 organizaciones de 24 países y pertenece a una red más grande, que es PAN, que tiene más de 600 organizaciones no gubernamentales incluidas. También tenemos el apoyo a nivel europeo de GIL. GIL es una asociación que se ocupa de la relación entre medio ambiente y salud y que agrupa a más de 65 organizaciones a nivel europeo. En ambos casos sumamos parte no solamente de la organización, sino que estamos en el comité ejecutivo tanto de PanEurope como de GIL. A nivel nacional, como hablamos, hemos hecho una primera ronda de contactos directamente con las entidades más relevantes en el sector medioambiental. Contamos con el apoyo de Greenpeace, de WWF, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, la Asociación Vida Sana, más entidades que han entrado a última hora, como por ejemplo la Fundación ECODES, de Ecología y Desarrollo, Fundación Alborada, y estamos pendientes de la confirmación de muchas más entidades. Por poner un ejemplo muy burdo, para darnos cuenta de lo que estamos hablando, todos hemos utilizado en alguna ocasión el matabicho de casa y a nadie se nos ocurriría respirar lo que sale por ahí. Pues estamos hablando de un volumen de unos 425 gramos de productos. Si hiciésemos una equivalencia, sería algo similar a rociar cada hora 29.400 de esos sprays sobre los campos españoles todos los días del año, a todas horas, durante los 365 días. Esto equivale a lo que estamos hablando. Realmente estamos teniendo un efecto a nivel global sobre el planeta con las consecuencias que podéis ver en este gráfico. Hay decenas de miles de toneladas que se utilizan a nivel mundial, cientos de miles de muertos por intoxicación aguda con pesticidas, infinidad de estudios científicos que lo relacionan con problemas sobre salud y medio ambiente por intoxicaciones crónicas, una contaminación de aguas y suelos, residuos que aparecen en los alimentos que consumimos y un efecto terrible sobre la biodiversidad, como seguro que habéis oído la campaña que se hizo con el tema de las abejas. En el fondo lo que nos mueve es darnos cuenta de que existen unos efectos muy documentados, tanto sobre salud como sobre medio ambiente, que a través de la alimentación finalmente todos estamos expuestos a estas sustancias y que se puede reducir ese uso de pesticidas porque existen países que ya lo han hecho. En esa línea el informe que presentamos y del que ahora os va a hablar Carlos avanza en tres líneas fundamentales. Una serie de medidas para restringir el uso de estas sustancias tóxicas, otras medidas para promover la investigación, divulgación y garantizar el acceso a la información por parte de público general y de profesionales. Y una serie de medidas para potenciar una serie de métodos alternativos con eficacia comprobada para luchar contra las plagas. Bueno, pues este es el planteamiento. El planteamiento es relativamente sencillo. Sustancia tóxica con efectos en salud y medio ambiente. Se utiliza porque no se dan prioridad a otros sistemas de control de plagas que han demostrado ser eficaces. Efectos probados sobre la salud humana a nivel agudo, a nivel crónico y sobre la biodiversidad. Y sobre todo lo más importante, soluciones. Soluciones como la agricultura ecológica o el control de plagas de la que os va a hablar luego Carlos. Muy bien, pues vamos a entrar directamente a presentaros los aspectos más relevantes de esta propuesta de la mano de Carlos de Prada, que ya le conocéis. Tiene una muy amplia trayectoria a nivel mediático, siempre relacionado con temas de medio ambiente y de salud. Tenemos la suerte de colaborar. Dentro de la fundación es el responsable del área de toxicidad química, presidente de FODESAM. Y bueno, entre los muchos reconocimientos que tiene, pues un premio global 500 de la ONU, premio de Asociación Vida Sana, etcétera. Carlos. Muchas gracias a todos por la asistencia. Bueno, el tema que hoy nos ocupa es un tema extraordinariamente relevante. Es un tema del que sobre todo comenzó a hablarse a partir de los años 60 con la publicación de aquel famoso libro de Rachel Carson, cuya imagen estamos ahora viendo. Rachel Carson era una bióloga norteamericana que, aunque bueno, sus investigaciones fundamentalmente eran en el área de los organismos marinos, empezó a recabar datos, porque también evidentemente tenía conocimiento de los ecosistemas terrestres acerca de lo que estaba pasando en Norteamérica con la utilización de pesticidas, que entonces empezaba a coger una fuerza singular. Pesticidas como el DDT, como el Dieldrin, etcétera, ¿no? Y entonces le llegaron a sus manos una enorme cantidad de datos de científicos, compañeros suyos y de otros investigadores que mostraban, por ejemplo, cómo estaban desapareciendo los pájaros en muchas zonas de los Estados Unidos. De ahí lo de primavera silenciosa, ¿no? Una primavera sin pájaros, ¿no? Y bueno, desde ahora, desde aquel momento hasta ahora, pues han corrido, pues 50 años, creo que fue el año pasado, se cumplieron 50 años de la muerte de Rachel Carson. Y la verdad es que no se ha avanzado gran cosa en el asunto de los pesticidas, sino que antes, al contrario, el problema de los pesticidas sigue siendo extraordinariamente relevante. Tenemos que darnos cuenta de un hecho, y es que de los cerca de 1.400 millones de hectáreas agrícolas que tiene nuestro planeta, 1.400 millones de hectáreas agrícolas, pues a lo mejor unas pocas decenas de millones de hectáreas, por ejemplo, las 37 millones de hectáreas que son de agricultura ecológica, es decir, la inmensa mayoría no se libran de ello, reciben cada año, cada una de esas hectáreas, cada uno de esos metros cuadrados, pues su dosis de herbicidas, fungicidas, insecticidas, varias veces al año, con frecuencia. Son millones de toneladas, los últimos datos de que dispongo eran unos siete millones de toneladas solo de principio activo, a nivel mundial, de pesticidas que van a parar al medio ambiente agrario, que en realidad es el medio ambiente, es decir, lo que va a parar al medio ambiente agrario va a parar a las aguas, contamina los acuíferos, las aguas subterráneas, tiene efectos importantes sobre la diversidad biológica y tiene efectos muy notables sobre también la salud humana. Los datos muestran que cada año en nuestro planeta cientos de miles de personas son intoxicadas agudamente con resultado de muerte, es decir, hay cientos de miles de muertos anuales por intoxicación aguda. Hay millones de personas que se intoxican en diversos grados de envenenamiento sin llegar a morir, millones de personas. Las estimaciones más moderadas, por ejemplo, de la FAO, son unos tres millones de personas intoxicadas y una parte importante de ellas se intoxican incluso voluntariamente, es decir, utilizan los pesticidas para suicidarse. Pero otros millones de personas lo que sucede es que se intoxican de forma no intencionada, simplemente pues porque son agricultores que están fumigando sin las debidas medidas de precaución. Pensemos en muchas aldeas perdidas a lo largo y ancho de la geografía de Asia, de África, de Sudamérica, lugares, los países en vías de desarrollo donde hay muy poca concienciación acerca de los riesgos de los pesticidas. Pero estos riesgos, claro, no solamente se ciñen al tercer mundo, sino que también en el primer mundo se dan estos riesgos y estos problemas sanitarios. Por ejemplo, hace no mucho la Agencia de Seguridad Alimentaria francesa y otra entidad científica del país galo que se llama el INSERM publicaban una revisión de estudios científicos basándose en centenares de investigaciones realizadas a lo largo de las últimas tres décadas acerca de cuáles eran los riesgos sanitarios más claramente asociados a la exposición a pesticidas. Porque la verdad es que la lista de problemas de salud que pueden ser derivados de la exposición a pesticidas, a veces a niveles bajos de concentración, es muy larga. Pero sobre aquellos que parece que había más base de evidencia científica, se han realizado miles de investigaciones sobre efectos sanitarios de los pesticidas, pues eran, por ejemplo, el Parkinson, cáncer de próstata, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple y luego, por ejemplo, la exposición prenatal y postnatal, es decir, de los niños, pues pueden generar, por ejemplo, efectos en el desarrollo. Hay que tener en cuenta que muchos pesticidas pueden ser, además, alteradores hormonales, es decir, disruptores endocrinos. Y recientemente se ha estado debatiendo precisamente en el Parlamento Europeo esta cuestión, la de los disruptores endocrinos, es decir, aquellas sustancias susceptibles de alterar, de perturbar el equilibrio hormonal. Y una de las cosas que, en informes oficiales de la propia Unión Europea y en manifiestos que centenares de científicos hacían llegar a la Comisión Europea para influir en ese debate, para que la voz de la ciencia se escuchara, una de las cosas más claras que había es que se decía que no existía un umbral claro, seguro, de exposición a estas sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal. Este dato es muy importante, es decir, el hecho de que no haya un umbral seguro, claro, de exposición. Porque muchas veces las administraciones nos tranquilizan diciéndonos, cuando, por ejemplo, se publica que un alto porcentaje de las frutas, de las hortalizas, tienen residuos de pesticidas, nos dicen, bueno, pero no hay problema porque la mayor parte de esas frutas y verduras que tienen residuos de pesticidas están por debajo de una concentración, que es lo que se llama el límite máximo de residuo. Y entonces, como está por debajo de ese límite legal, aparentemente, con eso se nos pretende tranquilizar, no genera riesgos para la salud, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que lo que se está viendo, por centenares de investigaciones científicas que se realizan en el mundo sobre, por ejemplo, el asunto de las sustancias que pueden alterar el equilibrio hormonal, es que es muy probable, y no solamente probable, que muchas de estas sustancias, que se nos está diciendo por la toxicología obsoleta que todavía se viene aplicando, que no tienen un efecto porque no superan un nivel determinado, es muy probable que esos cálculos estén mal hechos, se haya subestimado el riesgo. Esto es lo que dice la comunidad científica. Entonces, esos límites máximos de residuo, esa ingesta diaria admisible, es decir, esos parámetros oficiales que muchas veces se aplican, están en discusión en la comunidad científica, ¿no? Y tienen que hacernos intensificar nuestra atención sobre el asunto, por ejemplo, de los residuos de pesticidas en alimentos o la presencia de residuos de pesticidas en las aguas, porque es probable que haya que revisar, y eso es lo que dicen muchos investigadores, los límites legales actuales, ¿no? Es decir, hay que modernizar los criterios toxicológicos en atención a esto. Otro asunto que va en esa misma línea es el hecho de que muchos pesticidas son testados acerca de su toxicidad, pero lo que se hace es que normalmente se analiza una sola sustancia. A lo mejor si uno mira la composición total de un producto, la etiqueta pone principio activo 0,5%, 1%, 2%, es decir, del total del producto, el principio activo suele ser una parte muy mínima. Pero el principio activo es una sola sustancia. Dentro de un producto completo puede haber centenares de sustancias diferentes. Cuando uno mira la etiqueta pone principio activo 2%, 3%, lo que sea, 1%. 98% pone inertes, no ponen lo que hay. Y muchas veces entre esos inertes puede haber sustancias que causen efectos, a veces más incluso que el principio activo. Y lo que se ha visto por investigaciones que se han realizado es que no es el mismo efecto el que genera solo el principio activo que el que genera toda la mezcla a la cual realmente nos vemos expuestos porque es la que realmente se está utilizando. De hecho, hace poco la Universidad de Caen, en Francia, por ejemplo, realizaba una investigación, la publicaba mostrando esto. Era que cogían una serie de células, de cultivos de células humanas y se veía el daño que producía solo el principio activo de una serie de pesticidas o el principio activo junto con toda la mezcla tal y cual esta se ponía a la venta. ¿Y qué es lo que se veía? Pues que los daños producidos por toda la mezcla eran cientos de veces, incluso en una ocasión, más de mil veces superiores al daño que se producía estudiando, atendiendo solo al principio activo, que es una mínima parte de la composición del producto. Es decir, no es lo mismo el efecto de una sola sustancia que el efecto de la mezcla de sustancias. De la misma manera, hay que tener en cuenta que si se evalúa el efecto de una sola sustancia sobre un efecto sanitario determinado, el cáncer o cualquier problema hormonal, etcétera, también suele hacerse atendiendo a esta cuestión, es decir, a estudiar sustancias aisladas y un efecto de estas sustancias. Sin embargo, dentro de nuestro cuerpo no hay una sola sustancia. Dentro de nuestro cuerpo hay cientos de sustancias químicas sintéticas, cientos. Entonces, lo que plantean los científicos es lo que se llama el efecto cóctel, ¿no? El efecto de toda la mezcla de sustancias que pueden producir un efecto semejante o un efecto a veces antagónico. Es decir, no es lo mismo el efecto de una sola sustancia que tengamos dentro de nuestro cuerpo, un pesticida, por ejemplo, que ese pesticida en combinación con otros pesticidas o esos pesticidas, toda esa mezcla de decenas de pesticidas diferentes que tenemos en nuestro organismo a la vez, con otros centenares de sustancias contaminantes que ya tenemos, como pueden ser, por ejemplo, los talatos, que están presentes en tantos plásticos, en cremas, en cosméticos, como pueden ser el bisfenola, que es uno de los contaminantes más famosos en estos momentos en el mundo, como pueden ser los retardantes de llama, a los cuales nos vemos expuestos en la vida cotidiana, dentro del hogar, o como pueden ser otras muchas sustancias, ¿no? Esos pesticidas se vienen a sumar a una carga tóxica que tenemos en nuestro organismo y el efecto de toda esa conjunción de sustancias es diferente, según muestran bastantes investigaciones, del efecto aislado de cada sustancia. En fin, sería interminable narrar los efectos que tienen los pesticidas sobre la salud, lo incompletos que son los sistemas de evaluación toxicológica hasta ahora vigentes y también hablar, por ejemplo, de los efectos sobre la naturaleza, ¿no? Una de las cosas más conocidas ahora es el efecto que tienen algunos pesticidas sobre insectos polinizadores, como pueden ser, por ejemplo, las abejas, ¿no? Pesticidas como, por ejemplo, el imidaclopriz, el fipronil y otros pesticidas, en este caso insecticidas, que han sido asociados por gran cantidad de estudios científicos a efectos sobre los polinizadores, ¿no? Polinizadores que son fundamentales para el equilibrio de la naturaleza, decía Albert Einstein, no sé si exagerando un poco, ¿no? Pero que si las abejas desaparecieran al hombre le quedaban cuatro años sobre el planeta. Esto es lo que decía Albert Einstein. Quizás es una exageración, pero lo que es evidente es que las abejas son absolutamente esenciales, pues para cerca de un 90% de las plantas silvestres con flores que dependen de la polinización para reproducirse. Es decir, los efectos de pérdida de especies o de empobrecimiento de la diversidad biológica solamente ya por los efectos sobre las abejas y otros polinizadores serían brutales y los pesticidas, como estamos viendo, han sido asociados de manera muy seria a este problema, a algunos pesticidas. Y no solamente digo la diversidad biológica, sino también la propia productividad agraria. Una parte importante de las plantas, de las cosechas, de los cultivos más productivos dependen de la polinización. Entonces, la pérdida de las poblaciones de polinizadores afectará a la productividad agraria. Lo cual no deja de ser una paradoja que, por utilizar, por ejemplo, unos pesticidas, teóricamente para incrementar la productividad agraria, podamos hacer un grave daño a esa productividad agraria que teóricamente se buscaba. Y luego, además, hay otros daños que puede producir el uso de pesticidas masivo a la agricultura. Y uno de ellos es la creación de resistencias. Creo que tenemos ahí un gráfico, por ejemplo, de cómo han ido creciendo las... Estos son el incremento de las supermalas hierbas. O sea, el uso de pesticidas, una de las cosas que origina... En un primer momento, cuando, por ejemplo, en el año 1939, un tal Müller descubre las propiedades insecticidas del DDT, pues se utilizaba el insecticida y se morían todos los insectos y no pasaba nada. No había resistencias. Pero enseguida fueron apareciendo especies de insectos resistentes. O en el caso de lo que estamos viendo, especies o variedades de malas hierbas o de hongos o de lo que sea resistentes. Ahora mismo, por ejemplo, de insectos hay centenares de especies resistentes. ¿Esto qué ha hecho? Pues ha hecho que haya que incrementar muchas veces las dosis de pesticidas que se utilizan para acabar con esos insectos. Sucede que realmente no se acaba con estos insectos o con estas malas hierbas, sino que siguen incrementando su resistencia. Y además, como muchas veces los pesticidas no son selectivos, no acaban tanto con la especie que se pretende, sino con especies depredadoras que hacen un papel de control importantísimo de las poblaciones que pueden convertirse en plaga. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que no solamente no se ha acabado con las plagas, sino que han surgido plagas secundarias. Es decir, organismos que muchas veces no eran plaga, al acabar los pesticidas con sus depredadores naturales se han convertido en plaga. Eso son lo que se llaman las plagas secundarias, ¿no? Con lo cual, más herbicidas que echar. Entonces, se ha creído un ciclo o un círculo vicioso. Se ha creado una dependencia de dosis crecientes del uso de pesticidas. Es decir, exactamente lo mismo que sucede con la drogadicción. Puede decirse que la agricultura actual, en buena medida, es tóxico humana. Depende de tóxicos, depende de venenos, depende de estos pesticidas que se van vendiendo en cantidades crecientes. Teníamos un gráfico, no sé si ha habido un problema con el… Un gráfico, por ejemplo, que se ve claramente en él cómo ha ido creciendo el consumo de pesticidas a nivel global, ¿no? Ha ido creciendo año a año, década a década, ¿no? Precisamente por esta dependencia que tiene la agricultura de los pesticidas. Que la dependencia de los pesticidas es un problema, no lo discute nadie. O sea, por ejemplo, la FAO, en su código de conducta y las directrices que da para los gobiernos acerca del tema de la gestión de las plagas y de los pesticidas, insiste en que la dependencia de los pesticidas a nivel global es un problema gravísimo que hay que combatir. O sea, eso es algo que no discute nadie. De hecho, el que en el año 2009 la Unión Europea aprobase la directiva sobre el uso sostenible de pesticidas, en donde se establecía como una prioridad acabar con esta dependencia, pues no deja de ser otra muestra más, ¿no? Y es dentro de ese contexto de consenso internacional sobre que la dependencia de los pesticidas es un problema y que hay que reducir esa dependencia de los pesticidas que surge esta campaña nuestra y este informe que vamos a hacer llegar al gobierno, a las comunidades autónomas, a las fuerzas políticas, para que algo que es absolutamente evidente y que hizo que en el año 2009 Bruselas estableciera esa directiva para acabar con la dependencia de los pesticidas. Y teóricamente llevó a que nuestro gobierno en el 2012 hiciera un real decreto aplicando esa directiva, supuestamente aplicándola. Lo que pasa es que no se cumple, como ahora comentaremos, lo que se debiera, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la eliminación de la dependencia del uso de pesticidas, ¿no? Precisamente por esta cuestión, este real decreto que se hace en el año 2012 por el gobierno, este plan de acción, que también un plan de acción sobre pesticidas que hace el gobierno español, también en el año 2012. Hemos realizado un análisis de la política a través de los documentos oficiales de la Administración española de pesticidas y vemos que no cumple. Las directrices de la FAO no cumple el espíritu de la directiva comunitaria que establece que hay que acabar con la dependencia de los pesticidas ni por lo más remoto. Y una de las evidencias más grandes de esta cuestión, una de las cosas que lo evidencia de manera más clara, es que no hay un objetivo claro para la reducción del uso de pesticidas. Si uno mira, por ejemplo, lo que ha sido la estrategia danesa, ¿no? Dinamarca es un país avanzado, es un país serio en estas cuestiones. Si uno mira lo que ha sido la estrategia danesa de pesticidas, pues, por ejemplo, entre el año 2011 y el 2015, la estrategia danesa establece una reducción del 40% de pesticidas. Esto que estamos viendo ahora, este gráfico, es cómo desde el año 1986 Dinamarca empezó a reducir su consumo de pesticidas. Estaban en torno, en el año 85, en torno a las 7.000 toneladas de principio activo anuales de uso de pesticidas en Dinamarca. Y en el 2003 habían bajado, pues, como vemos, a cerca de 3.000 toneladas. Esto hasta el año 2003. Luego han seguido, como estamos diciendo, con más planes todavía de reducción. El último, este del que estamos hablando, de reducir entre el 2011 y el 2015, reducir un 40% el volumen de pesticidas usados. En el informe hablamos, además del caso de Dinamarca, por ejemplo, también del de Holanda, donde, como estamos viendo, también se han logrado importantes reducciones en el uso de pesticidas. ¿Eh? Holanda. En Holanda. Entonces, reducir el uso de pesticidas no es solamente que sea algo que nadie discute que hay que hacerlo, porque el nivel de uso de pesticidas actualmente en el mundo, y en particular en España, es absolutamente irracional. Nadie lo discute. A nivel técnico no hay argumentos para discutirlo, ¿no? Sin embargo, no se está aplicando. Los documentos que ha hecho el gobierno español hasta ahora, pues, son unos documentos donde, básicamente, se habla de cómo usar los pesticidas de la mejor manera, ¿no? Es decir, bueno, pues, no contaminar el río cuando estás haciendo la mezcla de pesticidas, dejar cinco metros hasta el borde de un arroyo cuando fumigas, dejar cincuenta metros a la boca de un pozo para intentar evitar que se contamine el agua subterránea, cosa que me parece ridícula, porque un acuífero puede tener kilómetros cuadrados y kilómetros cuadrados, cientos de kilómetros cuadrados incluso, y con que se contamine un punto se puede contaminar todo el acuífero, y con cincuenta metros no haces nada, ni con cinco metros. Sí, harás un mínimo, pero, desde luego, no son medidas serias que estén a la altura de las circunstancias. Y, sobre todo, lo que se ve en los documentos españoles hasta ahora no tiene nada que ver con algo que establezca seriamente una reducción, y, además, porque es que, además, ni se fija un objetivo de reducción. Para que se establezca una reducción y se lleve a efecto, lo primero que hay que hacer es fijar un objetivo. A ver, ¿cuánto queremos reducir? ¿Queremos reducir un 40%? ¿De aquí a qué año? Y, entonces, se ponen las medidas y los medios para conseguirlo. Eso no lo ha hecho hasta ahora el gobierno español. Y eso es algo que tiene que hacer con urgencia. Lo que hacemos es, en base a los datos que hemos estado manejando, establecer un porcentaje que sería deseable de alcanzar para reducir el uso de pesticidas en nuestro país. Lo hemos fijado en un 30% de aquí al año 2020. Es decir, España debería reducir de aquí al 2020 al menos un 30% del uso de pesticidas. ¿Cuáles serían los instrumentos para conseguirlo, de los cuales hablamos en el informe? Pues, por ejemplo, potenciar la agricultura ecológica. España es el país que más superficie de agricultura ecológica tiene. Sin embargo, si miramos el porcentaje del total de la agricultura de un país determinado, que es de agricultura ecológica, España ya no es el primero. España está como en el puesto 15 en Europa. O sea, de ser, a nivel de superficie total de agricultura ecológica, el primero de Europa y el quinto del mundo en agricultura ecológica en superficie. Pero en cuanto al porcentaje del total de la agricultura del país que es ecológica, pues España estaba, en el año 2010, que es el último dato del que hay informe, estaba en torno al 5,8%. Esto, por ejemplo, es el dato en el que vemos cómo en Europa el país con mayor superficie, este es un dato de 2010, ahora mismo la cifra es algo superior. Aquí pone 1.456.672, es decir, casi un millón y medio de hectáreas, pero ahora mismo estamos en 1.800.000 o casi 2 millones de hectáreas, porque ha seguido creciendo. O sea, la agricultura ecológica es un sector pujante, a pesar de no haber tenido apoyo. Da igual que sea con un gobierno de derechas o de izquierdas, la agricultura ecológica en España ha carecido del suficiente apoyo oficial. A pesar de ello, tenemos la mayor superficie de agricultura ecológica en Europa, ha seguido creciendo incluso en estos años de crisis, mientras otros sectores caían o se estancaban. Sin embargo, el de la agricultura ecológica ha crecido y es un sector que se debería mimar en España. Sin embargo, vemos, por ejemplo, esto es del total de la agricultura de estos países que se ven, qué porcentaje es ecológica. Por ejemplo, Lichtenstein, Lichtenstein es un ejemplo, bueno, es un país pequeño, pero es el 27%, esto en el 2010, que habrá seguido creciendo. En Austria, pues estamos en un 20%, 19,7. El objetivo que tenían, porque establecieron un objetivo de que creciera un porcentaje determinado de agricultura ecológica, era llegar precisamente en el 2010 al 20%. Esto se publicó antes de que acabara el año, ese año, pues se cumplió ese 20% que se había puesto a Austria como objetivo de llegar de porcentaje del total de su agricultura, que fuera agricultura ecológica, ¿no? Ahí tenemos a Suecia con un 14,1%, Estonia con un 12%, Suiza con un 11%, etcétera, ¿no? Incluso Italia tiene un 8,7% aquí y ese año España tenía un 5, algo. Es decir, España con todo el potencial enorme que tiene, podía incrementar mucho más su agricultura ecológica, que es la manera más clara de no usar pesticidas, ¿no? Y además hay que pensar que un porcentaje importante, cerca del 80% de nuestra agricultura ecológica, va a exportación. En España no hay mucho consumo interno de agricultura ecológica comparado con otros países, pero, sin embargo, hay países con un altísimo valor, con un altísimo poder adquisitivo, con mucho dinero, que son grandes consumidores de productos ecológicos y esto podría ser una salida muy evidente para nuestra agricultura. Este dato que estamos viendo aquí es un informe que está relacionado con algo de lo que hablamos en el documento nuestro, ¿no? Que es el problema de los residuos de pesticidas en los alimentos, ¿no? Un alto porcentaje de los productos nacionales tienen residuos de pesticidas. De hecho, hay que decir que, aunque la Administración apenas lo haga público, y además cuando se hace público se dice, bueno, pero no hay que preocuparse porque solo un 1% o un 2% o un 3%, depende, superan el límite máximo de residuos, con lo cual no hay problema, ¿no? Esa es la impresión que siempre trata de dar la Administración. Sin embargo, hay que decir que, por ejemplo, los españoles, vamos a poner antes el gráfico de los españoles, que creo que lo tenemos por ahí, en el Eurostat, por ejemplo, este, estos son los datos del eurobarómetro, el eurobarómetro del año 2010, ¿no? Aquí preguntaban a los europeos y a los españoles cuáles eran sus preocupaciones sobre los riesgos relacionados con los alimentos. Bueno, la primera preocupación, que preocupaba bastante o mucho a los europeos en un 72% y a los españoles en un 66%, es decir, un 66% de los españoles estaba bastante o muy preocupado, ¿por qué? Pues, precisamente, la primera preocupación de todas relacionadas con los riesgos que tenían que ver con los alimentos eran los residuos de pesticidas en frutas, verduras o cereales. La primera preocupación de los españoles relacionada con los riesgos alimentarios era la presencia de residuos de pesticidas en los alimentos. Entonces, uno se plantea, a ver, el gobierno español continuamente está diciendo, bueno, no hay que preocuparse por la presencia de residuos de pesticidas porque no se supera el límite máximo de residuos. Bueno, pues, los españoles están muy preocupados. ¿Qué es lo que debería hacer el gobierno? Si verdaderamente se hiciera caso de lo que preocupa a la ciudadanía, pues, reducir no solamente el porcentaje de los que superan el límite máximo de residuos, sino reducir el porcentaje de aquellos productos que simplemente tengan positivo en residuos de pesticidas independientemente de su concentración. Lo cual, además, como antes comentábamos al hablar de los disruptores endocrinos, pues, incluso tiene alguna base científica. Es decir, no solamente la impresión subjetiva que uno pueda tener, es que hay una base científica para dudar de los límites máximos de residuo. Y lo que se ve es que, a pesar de lo que una y otra vez defiende la Administración, la ciudadanía está preocupada. Y, al margen de la preocupación de la propia ciudadanía española, hay otro asunto. A lo mejor en España puede haber algún político o algún responsable de la Administración al que esta cuestión no le parezca importante. Sin embargo, hay que decir que fuera de España nos miran con lupa. Aquí lo que tenemos son los tres gráficos, por ejemplo, extraídos de un informe danés del año pasado, de 2013, donde no se mira solo si en las importaciones que hacen de frutas, hortalizas, etcétera, se supera el límite máximo de residuos, sino lo que están mirando es, según la procedencia de cada país que llega esa fruta o esas verduras, qué porcentaje de ellas dan simplemente positivo en presencia de pesticidas. Bueno, pues aquí estamos viendo, por ejemplo, cúcumbres, que son los pepinos. Como vemos, España, a la derecha, pues tiene un porcentaje, pues como en torno al 80% de las muestras tomadas de productos procedentes de España con presencia de residuos de pesticidas. Espinacas. Mientras hay países que no tienen así tanto, el país de los que importaba Dinamarca, espinacas, donde más positivos había, más porcentaje de positivos, ¿no? El total de muestras tomadas de cada país. España. Tomates. Lo mismo. Hay otros, en el informe hablamos de otros productos donde no es tan malo el resultado para nuestro país. Pero lo que quiero decir con esto, que fuera están mirando con lupa estas cuestiones. Que los españoles podemos tener una conciencia menor que otros países de estas cosas. Pero, y que a lo mejor no les damos importancia. Pero fuera le dan mucha importancia. Y fuera puede hacer daño a las exportaciones españolas tener un determinado nivel de presencia, un porcentaje determinado de nuestras muestras de productos que tengan residuos de pesticidas. Estén o no por encima del límite máximo de residuo, ¿no? Y esto es algo... ¿Estas que vienen aquí? No, esto es el número de muestras de cada país. ¿Número de muestras? ¿Y por qué en España, que hay 16 en espinacas, parece que es más que en este país? ¿Que hay 16? Ah, pues son 16 muestras. Claro. Bueno, porque son... En forma de la de las muestras. O sea, a ver, de las muestras tomadas, el ochenta y tantos por ciento... Bueno, no sé, ahí no estamos en ochenta y tantos, estamos en el sesenta y algo, lo que sea, ¿no? En espinacas. De las 16, el porcentaje... Es que te miran eso. Claro, claro. O sea, lo que... De todas maneras viene aquí el... Más explicado dentro del informe, ¿no? Pero lo que quiero hacer ver con esto es que no podemos fijarnos solo en si se supera un límite o no, ¿no? Determinado. Sino el mero hecho de que tenga un porcentaje de nuestras frutas y hortalizas presencia de residuos de pesticidas superando a otros países, eso ya es juzgado por los que están importándolos o puede ser juzgado como diciendo bueno, vamos a ver, ¿no? Y además hemos visto también, al hablar del eurobarómetro, que la gente está preocupada por la presencia de residuos de pesticidas, no solo si superan el límite máximo o no. Es decir, que nos haría mucho bien reducir en general el porcentaje de nuestras muestras de frutas y hortalizas que tienen presencia de residuos de pesticidas, ¿no? Y en este sentido, pues evidentemente sería crucial reducir el consumo, reducir la utilización de pesticidas en nuestro país. Es uno de los problemas ambientales más serios que tenemos. Hace poco la Universidad de Valencia y la Universidad Politécnica de Valencia realizaban un estudio que apareció publicado sobre la presencia de pesticidas en las aguas del río Júcar, ¿no? Y se veía que en todas las estaciones de mostreo había presencia de una serie de productos en algunas de decenas de ellos e incluso de pesticidas prohibidos. Es decir, aquí no está habiendo un seguimiento adecuado, por ejemplo, de si se han dejado de utilizar algunos pesticidas que se han prohibido en la Unión Europea y luego ves que se hace un estudio científico y se descubre que en las aguas del río Júcar hay una serie de pesticidas que no tendrían que estar ahí porque están prohibidos desde hace años, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que mejorar, desde luego, en la política española, ¿no? La primera, como digo, hay que fijar unos objetivos de reducción que nosotros fijamos en un 30% de aquí al 2020. Un instrumento fundamental es promover la agricultura ecológica que no solamente tendría beneficios para el propio sector agrícola habiendo países con un alto poder adquisitivo y una alta sensibilidad sobre estas cosas sino también para la calidad de nuestras aguas subterráneas, para la biodiversidad, para la salud pública. Hay otro aspecto importante es la gestión integrada de plagas, ¿no? Desde el año en el que estamos, desde el año corriente, desde el 2014, toda la agricultura de la Unión Europea tiene que ser gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas es un sistema de agricultura que teóricamente debería hacer que el uso de pesticidas fuera la última opción. Es decir, antes de echar mano de un fungicida, de un herbicida, de un insecticida, pues probar, por ejemplo, ver si es un problema de riego, a lo mejor la planta no está bien regada, el suelo a lo mejor es inadecuado, se ha elegido mal la cosecha, no se ha hecho rotación de cultivos, no se ha visto si hay enemigos naturales de la plaga o si la plaga realmente es plaga o simplemente hay unos pocos insectos y a lo mejor no hace falta echar pesticidas. En fin, usar la cabeza, porque muchas veces lo que se ha hecho es no usar la cabeza. Lo que se hace es simplemente, incluso conforme a calendarios fijados, es decir, pues ahora es el mes de tal y hay que echar tal producto, aunque no haya plaga. Ahora, es decir, ha desaparecido buena parte de lo que era la verdadera agricultura, la que hacía honor a su nombre, agricultura, la cultura del agro. Buena parte de esa cultura ha desaparecido y ha quedado suplantada por los intereses de una serie de empresas que en España están representadas en AEPLA, que es la asociación empresarial de protectores de plantas donde está Monsanto, Dow Chemical, BASF, Singenta, es decir, las multinacionales químicas vendedoras de pesticidas. En muchas zonas, esto lo denuncia incluso la FAO, en muchas zonas la única asesoría de gestión de plagas que hay es la del vendedor de pesticidas y mucho de la cultura que antes existía, del agricultor que sabía pues más como a lo mejor prevenir un determinado problema, esa cultura ha ido poco a poco extinguiéndose, desapareciendo y muchas veces se hace por inercia, simplemente el uso de pesticidas. Entonces, la gestión integrada de plagas teóricamente, si se aplica bien, debería corregir eso y hacer que se usara la cabeza y que la agricultura fuera una verdadera agricultura. Pero, ¿qué sucede? Que no hay unos parámetros claros establecidos por ley de lo que debe ser la gestión integrada de plagas. Entonces, puede ser que en un país, por ejemplo, Holanda, la gestión integrada de plagas que se aplique haga que se reduzca el uso de pesticidas de manera seria y puede ser que en otro país, por ejemplo, podría ser el caso de España y me temo que va a ser el caso de España, como no está muy claro y como no hay una voluntad política verdaderamente de potenciar métodos no químicos de gestión de las plagas, pues al final con una apariencia de sostenibilidad, de mejor uso de pesticidas, etcétera, etcétera, al final se sigue más o menos en lo mismo y no se consiguen objetivos serios de reducción del uso de pesticidas. Por eso, otro de los capítulos que incluimos como cosa muy importante para conseguir esa reducción en el uso de pesticidas, pues es precisamente establecer claramente que la gestión integrada de plagas prime el uso de métodos no químicos, la formación de los agricultores en esos métodos no químicos de gestión de plagas que están sobradamente demostrados, porque aquí parece que es que hay que demostrar que se puede hacer agricultura sin pesticidas, pero señores, si lo que está en cuestión no es la agricultura sin pesticidas, lo que está en cuestión por la FAO, por la Unión Europea y por todo el mundo medianamente serio es la agricultura actual con este nivel de uso de pesticidas. O sea, nadie cuestiona que haya métodos alternativos, eso lo defienden todas las entidades serias del planeta, se puede hacer perfectamente. Y establecemos una serie de medidas, por ejemplo, aplicación de impuestos para los fabricantes, comercializadores, usuarios de pesticidas, es decir, para primar el no uso de pesticidas, establecemos la necesidad de mejorar los criterios toxicológicos que se aplican para ver el riesgo de los pesticidas, cosa que es absolutamente esencial, porque los criterios toxicológicos que se aplican ahora están totalmente superados y muy cuestionados por la comunidad científica, que se mejoren los análisis, controles, que se monitorice la presencia de residuos de pesticidas en la salud humana, en fin, muchísimas medidas, pero yo creo que si queréis preguntáis y os aclaramos más, pero es algo absolutamente esencial, es decir, este es uno de los grandes problemas de la ecología a nivel mundial. Mira, este gráfico que estamos viendo ahora, por ejemplo, es la caída de la densidad de espermatozoides en la población masculina occidental, ¿no? Esto es hasta el año 95, pero desde el año 95 hasta ahora ha seguido esa tendencia, es decir, los españoles y los franceses y los daneses y los americanos tienen ahora la mitad de espermatozoides que había en los años 40. Un hombre mayor tiene más espermatozoides que un hombre joven. ¿Esto por qué es? Bueno, pues hay centenares de estudios científicos que asocian la exposición a contaminantes, contaminantes químicos, como por ejemplo, son muchos pesticidas con una mala calidad del semen o en general con una cosa que se llama el síndrome de disgenesia testicular que trae aparejado mala calidad del semen probablemente cuando el niño nace criptorquidia, es decir, que los testículos no descienden de la cavidad abdominal o hipospadia que es que en lugar de salir la uretra por donde se hace pis por el extremo del pene pues le sale a lo mejor por debajo por donde no debe ¿no? Bueno, este tipo de problemas se ha multiplicado en las últimas décadas ¿no? Y hay una enorme cantidad de investigaciones científicas que lo asocian a contaminantes. Una de las últimas por ejemplo es un estudio que se hizo por la Universidad de Chicago y lo que hacía era ver las zonas donde había más niños con malformaciones genitales al nacer como por ejemplo las hipospadias estas a las que hemos aludido ahora ¿no? y se veía que en las zonas donde había más niños con hipospadias considerando que en esas zonas había mayor uso de pesticidas y otros contaminantes pero fundamentalmente de pesticidas había más casos de autismo porque por ejemplo si una sustancia química como por ejemplo un pesticida es un contaminante hormonal cuando un niño se está gestando dentro de su madre la perturbación de los niveles de hormonas en el momento en el cual se están generando los órganos y las funciones puede dar al traste con muchas cosas por ejemplo una alteración de las hormonas tiroideas que tiene que ver con el desarrollo del cerebro pues puede hacer que ese niño luego nazca con un cociente intelectual más bajo o puede ser y de hecho hay muchos estudios a ese respecto por ejemplo algunos que hablan de la exposición a pesticidas órganos fosforados y su vinculación con el trastorno de déficit de atención y hiperactividad tenemos que plantearnos por qué están creciendo una serie de problemas de salud a lo largo de las últimas décadas de la manera tan brutal como están creciendo por ejemplo aquí estamos viendo el gasto entre el 1963 y el 2004 el gasto en el tema del cáncer que claro este incremento en el gasto va también aparejado con el incremento en la incidencia de esos problemas por ejemplo de aquí al 2030 una publicación reciente en la revista Science decía que el cáncer iba a crecer un 75% de aquí al 2030 que es a la vuelta de la esquina y la tendencia ha venido siendo la misma en las últimas décadas ¿de dónde viene todo eso? pues por ejemplo según el panel presidencial del cáncer de los Estados Unidos en el año 2010 que es el panel de expertos que asesora al presidente de los Estados Unidos en este caso al presidente Obama los contaminantes químicos son un factor principal o importante por lo menos en una parte relevante del crecimiento de la incidencia del cáncer lo mismo podríamos decir otras enfermedades entonces son temas de salud muy importantes los que están en juego y temas de diversidad biológica muy relevantes y urge de una vez por todas que en España haya unos objetivos claros para reducir el uso de pesticidas si no queremos seguir teniendo estos problemas de la naturaleza conena de la naturaleza y la naturaleza Gracias por ver el video.